Y quiero recibir de inmediato también, André, prepárate a hablar de cine, que tú eres un duro en eso. A mí me dicen que ahí que tú eres duro, de verdad. Me lo dijo una persona hace unos días. Yo quiero recibir de inmediato a un amigo, hermano nuestro, por mucho tiempo está con nosotros aquí, la Marqueta, ¡Marco Sánchez! ¡Qué bueno! Marco, ¿cómo está la cosa? Explícame. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias Edgar por la invitación girada y me siento contentísimo de poder compartir con ustedes, su público, y los temas que vayamos a dilucidar de la manera más precisa y concisa posible. Marco, tú eres un hombre de película, un hombre de cine, de la celuloide, ¿qué se llama? Celuloide. Celuloide, ¿verdad? Chino, chino soplando, me dice. Se dice celuloide. Se dice celuloide. Bueno, pero te hemos visto ahora de manera digital, obviamente, a tono con los tiempos modernos, tienes una página de publicación de noticias, de informaciones, con una característica de suma importancia, se ve muy bien, muy lindo, muy diseñado, muy bien redactado, todo. Explícame esa idea, Marco, ¿cómo surge? ¿Cómo es eso? Tú bajaste de película a información, ¿no? No, no, yo, y bueno que me hagas esa pregunta, porque hay mucha gente que en su momento le pierde el rastro a las labores que uno hace, y también personas que consumen algún tipo de contenido y sencillamente no están prestando atención. Desde el 94 la internet se hizo pública, y yo tengo un blog desde el 2008, o sea que yo todo el tiempo paralelamente he estado digital y he estado análogo. Cuando la vida digital comenzó exponencialmente a crecer, entendimos que iba a llegar un momento determinado que se iba a crear contenido en horas específicas, días específicos y momentos específicos, y no tener que supeditarse a un horario, porque quien iba a consumir lo que tú estabas creando, no iba a esperar, como se hacía en el pasado, de que una fe de rata, por ejemplo, a nivel impreso, se cometió un error en el periódico, hay que esperar mañana que lo corrigan, ya ahora de manera inmediata se hacía el asunto. Entonces, el Pidio Tolentino, y creo que un señor... Y Garrido. Y Garrido, y un señor Henry Tejeda, creo que se llama... Que nos escuche el Pidio a esta hora, y nos confío... Bueno, saludos para ellos, eran las personas que en su momento tenían blogs, y son bitácoras electrónicas, que nadie sabía lo que era eso. Ok. Como lo que me apasiona ciertamente es la cinematografía, también por ser educador bilingüe, tenía la inventiva de crear algún medio que me diera la oportunidad para yo poder escribir y publicar lo que yo quisiera sobre ese particular. Quien les habla es un defensor acérrimo, desde una edad muy temprana, del buen hablar y también el buen escribirse. Entonces, no es posible, en el caso de la educación, usted enseñar una lengua extranjera si usted no domina la suya. Y entonces, los horrores que se veían constantemente, que todavía los hay, a nivel de redes sociales, pues me forzaron aún más a hacer las cosas bien, en orden. La gente se ha empoderado con las redes sociales, y literalmente cada quien puede expresar lo que desee, por así decirlo. Pero, usted puede ver rápidamente, que al momento de la emisión de un mensaje, sin quien está redactándolo, no sabe de eso, no va a llegar la información. Perdón, ¿qué quiere decir eso, Marco? Que mucha gente está... Si tú redactas mal... Claro, una emisión de un mensaje incorrecto, el receptor no lo va a entender. Yéndonos a algo muy sencillo, por ejemplo, en el caso tradicional del jefe y la secretaria, llaman por teléfono a Edgar, y lo toma la secretaria. Buenas tardes, yo quiero hablar con el señor Edgar. A él no se encuentra en estos momentos. ¿Quién me habla? A un amigo de él, yo lo llamo más tarde. Se acaba la comunicación. Cuando llega Edgar, le dice ella a él, le llamó un amigo. ¿Quién? Un amigo suyo. No me sabe de eso. Explíqueme. Entonces, ahí no hubo comunicación. No hubo. ¿No entiendes? Y aún él se haya, ¿verdad?, identificado, se puede dar el caso que no tiene una persona con un nombre reeditado, repetido. Si no especificó, tampoco hay comunicación. Exacto. Entonces, eso pasa cuando se va a manejar cualquier tipo de información a nivel escrito. Si el redactor no sabe de sintaxis, no sabe de gramática, no sabe de ortografía, no tiene una coherencia al escribir, ¿qué usted cree que va a pasar? Un desastre. Entonces, las personas en su momento, como hablábamos con el joven que está de cumpleaños, fuera del aire, entienden que tienen un aparato de última generación y ya están facultados, literalmente, para comunicar. Esta, esta, de la comunicación, yo soy desde el 11 de noviembre de 1995, locutor. Este es el único oficio en donde cualquiera se engancha y ya dice que es comunicador. Y usted habla tres minutos con esa persona y ni siquiera sabe si su apellido lleva tilde, cómo se llama la calle donde vive, no tiene una idea clara de si la serie 26 es de la romana o la 28 es de Higüey. Así es. Entonces, imagínese usted sobre ese particular, ¿a dónde vamos a llegar como sociedad si no se manejan bien esos conceptos? La gente dirá, bueno, sobre las marchas yo puedo capitalizarlos. Bueno, pero es que usted puede tener dinero y lo único que puede tener es dinero. Si no tiene conocimiento, no va para ningún sitio. ¿Qué hace un individuo con el carro de última generación y no tiene dónde correrlo? No sé si me están interpretando, ¿verdad? Entonces, tú podrás comprar a todos los que tú quieras, pero al final es tú que tienes que evolucionar sobre ese orden. Entonces, quizá la gente no se daba cuenta de eso y créditos al gran amigo, el periodista Florentino Durán, que nos dio la oportunidad en la desaparecida sección en el Steam Diario, cuando me dijo, yo sé que tú puedes escribir y redactar, te voy a dar ese espacio para que te foguees en ese orden. Y desde entonces estamos en eso. O sea, que lo que quería destacar es que yo tengo un experticio cinematográfico, pero yo soy, no quiero sonar pretencioso, pero tengo que decirlo, yo soy un comunicador desde la A a la Z completo. Yo puedo hablar del tema que ustedes deseen en esta Vía Láctea y de aquel lado también. Ok, pero vamos a quedarnos en esta Vía Láctea. Bien. De aquel lado yo no he ido. No quiero que me circuncriban, ah, Marco el de película, no, Marco es mucha cosa. No, pero que hay una cosa, ahora te quiero preguntar algo por ahí, a propósito. Tú eres un hombre de película, ¿no? Te hemos conocido todo el tiempo, sabemos que tú eres una persona que tiene conocimiento de muchas áreas, pero eres un hombre de película. ¿Y por qué te inclinas por la información? O sea, ¿por qué ahora, o sea, te vemos también publicando asuntos que tienen que ver con el diario Vivir, noticias y todo lo demás, no? Obviamente te saliste un poquito del área tuya, ¿no? De película, que siempre te ves, Marco el hombre de película, de película. La gente dice, Marco es de película. Entonces, explícame eso. O es que lo que se acontece diariamente en el país nuestro es la película. Déjame volverte a corregir. Yo no me he desvinculado, yo tengo todavía mi blog, se llama Cinema News en Blogger, y está en Blogger, está actualizado, y sigo hablando de cine. ¿Tú entendiste lo que le digo? Y sigo escribiendo de cine, porque el cine nunca ha desaparecido. Lo que pasa es que yo, como te dije un momentito, siempre he comunicado y encontré una brecha para poder explotar, capitalizar mis competencias profesionales. Entonces, surgen los diarios, ¿verdad? Digitales, y se necesita de un director ejecutivo y alguien que sea el encargado de redacción. Conozco a este muchacho hace unos cuatro años. Estaba viendo que en la pandemia fue la única persona que se le permitió acompañar a la uniformada para él lanzar los Facebook en vivo. Eso le dio un repunte enorme que ya tú no puedes borrarlo. De como él quisiera o no manejarlo, esa era verdad su prerrogativa. Yo estaba viendo otras cosas. Y le dije que ya era tiempo de que él saliera de la página de Facebook, porque lo que tú comunicas en Facebook se queda dentro de una red social. Tú puedes compartir el enlace con una única vez de lo que tú compartiste. Si alguien quiere seguir leyendo u opinando, no podrá, porque el sistema le va a exigir que tiene que registrarse. Entonces, el que no está registrado, ¿qué va a hacer? No va a leer. Te le dije, tienes que irte para el ciberespacio y crear un punto com. Y así fue que surgió y nació, quevedoinformativo.com. Que la gente lo ha vinculado con nosotros. Yo soy el encargado de redacción de ese periódico digital. No es mío, es de Adonis Quevedo Santana. Él es el presidente, dueño y director ejecutivo. Quien les habla es quien filtra la información en ese periódico de lo que entendemos se va a comunicar. No es un periódico de la romana. Es un concepto tabloide digital global. Tomamos información regionales, nacionales, internacionales y muy puntuales a nivel global. Porque estamos registrados en más de 75 correos noticiosos de todas las agencias de esta parte del Atlántico y en Europa a nivel informativo. Porque yo le dije a él, ¿qué va a pasar cuando no pase nada en la romana? ¿Te vas a cruzar de brazos? ¿O vas a inventar que un tipo se robó un motor? Eso no es noticia. Noticia es darle información a la persona que el que esté leyendo en un aparato eso que se llama dispositivo móvil, cada 15 minutos en una hora tiene una información que está de último momento en su región nacional, internacional, global. El que no quiera, sencillamente que se quede atrás. Usted no puede en esta época estar desinformado. Y por ahí nos estamos yendo. Eso es bueno, ¿verdad? Porque dentro de las noticias que se crean y todo lo demás, algunas son reales. Por ejemplo, una amiga mía le robaron el marido. Es una noticia. Pero oye esto, lo que él dice. Si tú no te has informado de que tú no puedes viajar a Perú, porque en Perú hay una huelga ahora mismo que están matando a todo el que es. Tú te voy para Perú. Pero ahí tú te informaste, ¿no? En Perú, espérate, Perú no podemos ir, vámonos para Argentina. Exacto. Que Argentina está, toda la cosa está bien. Y también el caso de lo que pasa en la región, porque si podemos capitalizar las incidencias en la romana, tampoco es menos cierto que pudiéramos enterarnos qué pasa en el Ceibo, que pasa en Alto Mayor del Rey, que pasa en San Pedro Macorís, que pasa en la provincia de la Altagracia, con su municipio más popular, y Güey, y más allá, Punta Cana, etc. Todo lo que esté aconteciendo sobre ese orden, que se ventile por ahí. Exacto. Entonces, al final, tú no tienes que esperar decir, bueno, vamos a esperar un titular de lo que está pasando. No, no, no. Si hay algo que está constantemente, de manera sostenida, responsable, pues por ahí que tienes que irte. Yo tengo un listado de difusión. A quien a bordo, quienes están en el mismo, y le pregunto antes de, ¿te interesa recibir lo que vamos a publicar? ¿Por qué? Posiblemente tú no quieras cada 15 minutos, ¿verdad? Que te suena el teléfono. Pero eso es lo que hay. Hay gente que me dice que no, y yo no lo incluyo. Después nos vemos en el camino, me dice, ¿tú me has objetado? No, yo te pregunté. Porque no quiero invadir tu privacidad, es tu teléfono. Y esto, esto, en ese medio, en una hora, oficialmente son cuatro noticias oficiales. Dentro de ese concepto, en los 15 minutos, a partir del 60, o sea, a la hora acontecida, si pasó algo que entiendo es de cierta relevancia, también lo voy colocando. De manera muy puntual, estoy en 30 grupos, mayormente son de comunicadores fuera del entorno nuestro. La diáspora dominicana con presencia en Estados Unidos, en el caso de Delaware, de Baltimore, de Washington, de Miami, de Nueva York, y también en Nueva Jersey. Y tengo seguidores en Europa, también de la comunidad dominicana, mayormente concentrados en Milano, Roma, el caso de Francia, el caso de Alemania, España, Suiza, Suecia, y estoy intentando conquistar a unos dominicanos que están en Auckland. Auckland es la capital de Nueva Zelanda. Está a unos 30 mil kilómetros de Australia. Cuando aquí de noche, por allá es súper de día. Entonces ellos se vienen enterando cosas mucho después. Y por aquí hemos intentado canalizar el asunto. Y ya estoy creando un grupito de unas 30 personas que nos van a dar un espacio abierto, exponencial, porque me dijeron que hay comunidades dominicanas amplias en Japón y una parte de Taiwán. Mira, aquí está China. Aquí está China. Allá en China. Allá en China, él te puede resolver el problema de mandarín allá. Marco, es interesante todo esto, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo. Este es Marco, el hombre de la comunicación, el hombre que comunica, que bien escribe, que nos lleva y nos trae las informaciones cada día a través de las redes sociales y mucho más. Pero hablábamos hace un momento de Marcos, el hombre de película. Y eso hay que aprovecharlo también. Hoy es jueves. No, mañana es jueves. Digo, mañana es jueves. Y es Corpus Christi. Sí, correcto. Yo llamaba a Marco todos los jueves y le preguntaba a Marco, ¿cuál es la película? Porque los jueves se... Sí, sí. Todavía son los días establecidos de estreno, correcto. Entonces, Marco, vamos a hablar un poquito de película. Esa área tuya que tú no miras muy bien, a través de Cinema News. No, entonces, tanto Marlon como el chino, aquí a nuestro lado, un servidor, tenemos más bien inquietudes que las relacionamos con el cine y lo que está pasando con el mundo del mismo, del espectáculo. El chino es un hombre de ahí, de que le gusta la alfombra roja y la vaina, le gusta todo eso. No me gusta más la película de acción. Y la peliculación, porque él es como él es origen. La de Karate y la vaina. Bueno que tú citas eso para hacer una precisión. El cine como tal es una de las artes y es una ciencia. Se independiza netamente de lo que es entretenimiento porque funciona sola. Cuando hablamos de espectáculo, no confundan cinematografía con temas de farándula. Farándula es hurgar sobre la vida de los artistas, muchas veces chismografía, y ventilarlas. El cine tiene que ver con crear conceptos de películas a través de la pantalla, que son dos cosas diferentes. Que un actor se preste para otras cosas, ya son diferentes. Yo, quien les habla, yo nunca, nunca he hablado de farándula. Alguien me dijo, pero yo una vez recuerdo que usted participó con Manuel de Jesús en un espacio que se llamaba Farándula, Cine y Más. De farándula hablaba Manuel. De cine hablaba yo, y los demás eran invitados que venían. ¿Y en primer tiempo? Se llamaba Tiempo de Arte. Hablar básicamente de cine y otras vertientes de las artes. Pero nada más presentando básicamente los proyectos cinematográficos. Pero no hablando del chisme, de la cosa. No, porque yo no tengo que estar ventilando la vida de nadie. Porque para eso hay problemas de farándula. Yo no soy de farándulero. De farándulero, que siempre determine eso en el entendido de que la gente cuando te percibe sobre lo que tú haces, también así te consume en la calle. No es el tipo lo que habla de disparate. Cuando tú no sabes de eso, quien te está enfrentando usa argumentos fofos porque no sabe lo que tú estás hablando. Entonces yo siempre he sido una persona muy precisa con lo que hago. Y respeto mucho porque no me gustaría que siendo yo escucha, en este caso a nivel de la radio, lo que yo quisiera escuchar de quien estoy esperando que me diga algo serio, venga con una chercha o un relajo. ¿Tú entiendes? Hay momentos para eso. Pero quien quiera ventilar una imagen así mediáticamente, esa es su prerrogativa. Yo nunca a nadie le he permitido ese tipo de cosas. O sea, ese es su problema. Lo que tú quieres decir es que ese es su problema. Sí, porque hay gente que al final se desgastan en el tiempo. Es prerrogativa. Se desgastan en el tiempo y así lo van a ver. Entonces yo, también tomando con el colofón lo que me hiciste ahorita, me he reinventado a través del tiempo. Ahorita cherchábamos fuera del aire. Yo tengo 52 años y comencé en esto en el 95. Tú eres joven. Entonces la gente ve a uno y dice, bueno, el rostro tuyo como que no se desgasta. Y bueno, es el estilo de vida que cada quien lleve. Yo conozco gente que pudiera estar aquí mismo en esta estación radial, que quizás tenga mi edad o menos que yo, y parecen de 70. Bueno, usted no puede pretender que toda la noche va a querer ingerir aquel trago virtuoso. O pensé que usted es calimán o superman. Esto que se aquí, esta caja torácica, que se llama cuerpo, usted le da descanso, le da ejercicio. Es verdad, le da placer. Pero sobre todo, moderado. Sí, o el agua de la eterna juventud. Marcos, ¿qué tenemos? Cuando tú hablaste de placer, el chino abrió los ojos grandes. ¿Qué es que los ojos chiquitos se motivó? ¿Y qué tenemos ahora mismo en la pantalla grande? ¿Qué tú nos recomiendas que tenemos de algunas películas que tú puedas recomendar para que las personas puedan ir a ver en el cine? Tengo un dato importante que quizás para muchos va a resultar un tanto chocante. El consumo actual cinematográfico está en crisis. Wow. Porque la creatividad llegó a un punto en donde se acabó. Se agotaron los temas. Y Hollywood quiere reciclar cosas. La alternativa se llama retransmisión digital, que en inglés se llama streaming. Lo mismo que está pasando con la novela. Entonces, hay un gigante dentro de esa competición. Vamos a hablarlo porque el que existe tiene la voz cantante. Se llama Netflix. Correcto. Está constantemente apostando a buscar nombres sonoros de gente famosa para hacer películas prácticamente cada seis semanas. Ahora mismo está una que se llama Atlas con Jennifer Lopez. Está hurgando lo que se llama el tema de la inteligencia artificial. Y mucha gente se está ahora como boludo loca con la inteligencia artificial. Y la primera vez que se habló ese término fue en 1956. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en una sociedad que no quiere leer, que no quiere documentarse, que sencillamente esta es out of time, desfasada, out of time? ¿Qué usted cree que va a acontecer? Entonces, los guionistas dicen, bueno, si tú me vas a pagar 10 millones de dólares por una historia insulsa, yo como quiera me voy con el dinero, vamos a tener un menú de sendos disparates. El caballero acá hace un momentito dice que a él le gusta el cine de acción. De un tiempo a esta parte, fuera de lo que él pudiera citar, ¿qué héroes de acción tú recuerdas recientes? ¿Qué héroes de acción tú recuerdas recientes? A nivel cinematográfico. No hables de Betibier ni nada de eso. Dime héroes, héroes que tú reconozcas. Digo que tú reconozcas. No, de lo que uno veía. Dame un nombre, un nombre rápido. Un nombre. 72 años. Le sigue Estalón, 72 años. Bruce Willis ya tiene una enfermedad que con el tiempo... Es de la colita, ¿cómo se llama? Va a perder la razón porque va a tener también Alzheimer. Steven Seagal se convirtió en una especie de mamut. Tiene más libras que cerebro, ¿verdad? No sé qué pasó ahí. Pero ya es un hombre que pasa de 60 y pico de años. Al igual que Jean-Claude Van Damme, quien gustó más de las mujeres y la cocaína, que de sí como su nivel de actor. O sea, los nombres que él pueda recordar ya son obsoletos. Pero no tenemos tampoco un relevo cinematográfico de tú decir... Ah, espérate, el tipo del transportador. Jason Steadan, el calvo. ¿Y qué más ha hecho él? Exactamente. Que tú no hayas visto. No sé si usted me está interpretando. Sí, correcto. Yo soy el tipo de consumidor de entretenimiento. Si tú me vienes con algo más de lo mismo que yo vi hace 30 años... Además, dañan la cosa. ¿Cómo soportarle a Arnold en su momento? Que él se convirtió en Comando. Una imitación un poquito más barata que Rambo. En su momento. Cuando sabemos que un único hombre no puede hacer eso. Pero yo le pregunté a él si recordaba. Y es normal porque él es más joven, ¿verdad, que yo? Es que no lo hay. O sea, hay una crisis ahora mismo en ese sentido de creatividad. En el sentido del consumo, Cinépolis, que es una empresa mexicana, está medio coqueteando con el gobierno estadounidense para ellos expandirse y también quieren venir a la República Dominicana. La única empresa que distribuye cine aquí, que tiene salas de cine y que también filma, se llama Caribbean Cinemas. Desde 1974. Si entrase una segunda, sería interesante porque ellos tienen una visión muy diferente de lo que pueden mostrar al público. Además, toda moneda tiene dos caras. Si ustedes quieren ir con todo lo que tiene Disney, nosotros queremos hacer otra cosa que no sea Disney. Pero ciertamente hay una crisis ahora muy terrible. Que Hollywood ha dañado muchísimo la cosa. ¿Y detrás del dinero? Por ejemplo, antes nosotros veíamos un héroe, un héroe, Batman, por poner esto en ejemplo. Pero Hollywood viene y le hace un traje mucho más moderno y van como despegando de la realidad que nosotros vivimos, lo van modernizando y llega un momento en que prácticamente convierten el héroe en una cosa totalmente diferente a la que uno usualmente vio. Por ejemplo, el planeta de los simios, me llega a mí a la cabeza ahora mismo. De eso te iba a hablar, yo fui y vi esta. La que se hacía originalmente. Pero por eso, porque uno viene viendo la frecuencia del planeta de los simios. Yo sé que Marco me va a decir a mí, no, que el maquillaje de ahora es mejor que yo que lo otro. Sin embargo, yo entiendo que lo que se logró en los años 70, 80, no sé, con toda la precariedad que había en cuanto a maquillaje, tú veías un mono que te ponía, que los gestos de la cara eran muy reales, muy de todo, y ahora te convierten en un simio diquepacial y una cosa rarísima. Entonces, como que te dañan todo, ¿no? Tú veías a Urcos, medio sintético. Tú veías a Urcos, digo, por mencionarte la película, esa solamente, pero tú veías a un gorila, de verdad, prácticamente, con los gestos y todo, pero ahora tú ves a un gorila que viaja, que vale espacio, que maneja aviones y de todo. Es una cosa que te pone como loco. Hay algo ahí que tengo que ilustrarte un poco. En el 66 hubo una serie, ¿verdad?, de Batman televisiva. En inglés se dice Campy, que era muy superficial para que los niños pudieran consumirla. Exacto. Lo que pasa es que ese material surge originalmente en un cómic, y Batman no era como el que vimos en la serie de 66. Porque la gente comenzó a preguntarse, vean acá, ¿de dónde este tipo saca todos los artilugios que él tiene? Nunca se explicó en la serie. Y cierta tecnología. porque lo presentaron ya como desarrollado. Exacto. estaba en el cómic y entonces la gente quería que se hiciera una película con los orígenes de él, de cómo él obtuvo todo eso. Yo en Chercia con amistades cercanas, digo, pero Batman tiene en el sitio una ferretería. Pero aquí hay políticos. Hay políticos que tienen de todo y tú no sabes cómo lo tienen. Tiene de todo. Había que explicarlo de esa manera para que se justificara. Por ejemplo, el Batman del 66 no se puede justificar en el 2024 porque ya la audiencia ha ido exigiendo un poco más. Y tú tienes que hacerlo más realista. Tomando el tema de los Planetas de los Simios, recuerda que eso es una novela de ciencia ficción. El autor quería que quien consumiera la serie pensara del maltrato constante que el hombre le da a los animales. ¿Qué tal si los animales que no son pensantes fueran quienes nos gobernaran? Y unos astronautas se van de esta galaxia a otra y aterrizan en un planeta. El primer capítulo que a lo mejor tú no lo recuerdas con Charlton Heston eran tres astronautas y aterrizaron en un planeta con agua y todo pero no había nada y de buenas a primeras aparece un mono en un caballo y hablaba y hablaba y entonces los pones como esclavos y así fue que comenzó la serie. Ya en cine con el autor querían expandir aún más los libros que uno solo tiene 500 páginas entonces el mundo creativo a nivel cinematográfico te da más oportunidades. Casi a tu tiempo tenemos que reinventarnos con personajes que son de ficticios presentarlos un poquito más adecuados al momento porque si no no habrán avanzado y redundos si vemos ahora y usted lo puede buscar en Google el traje que usaba Batman en el 66 por Dios con el traje que realmente estaba en el cómic era algo bastante ridículo por eso dije que es campy y tenía el pantaloncillo por arriba es lo que te estoy diciendo o sea un hombre que no le dio tiempo puso el pantaloncillo por arriba de la media exacto mire por ejemplo si decimos o yo les pregunto a ustedes rápidamente para capitalizar el tiempo vimos Superman la película adaptada en 1978 que para mí el mejor Superman fue Christopher Reeve porque conectó con nosotros no fue el mejor Superman en varios aspectos de la historia porque hay que sacar el más provecho de un personaje tan complejo eso fue que se cayó el caballo si correcto quedó parapléjico estamos hablando de un personaje que es extraterrestre que tiene forma de nosotros que se escondió dentro de nosotros y la gente lo acogió como que es uno de nosotros ese concepto nunca lo habían explotado realmente de manera seria en el cine la que hicieron ahora en el 2013 el tipo que salió a buscarlo agarró todas las comunicaciones en el planeta porque es una tecnología más avanzada le dijo andamos buscando a uno de nosotros que está entre ustedes pero no es de ustedes tremendo los guionistas se ponen más creativos más cerebrales y el director Zack Snyder de esa Batman el que se llamó el hombre de acero fanático de Jesucristo en esa película hay 75 alusiones a Jesús incluido cuando él bajaba levitando y lo ponían con esta bata mi problema es que esto parece una película de otra cosa porque estaban enviando mensajes que mucha gente subterfugios la gente no lo ve en el momento y no vamos a entrar en eso que es un tema bastante espinoso y muy largo pero si tú dices que el que está antes que yo no de aquí ¿de dónde? ¿de lo mulo? de allá arriba ¿de dónde viene? y lo que no de aquí ¿qué es? es extraterrestre porque viene fuera de la tierra esta gente no se detiene a ver términos que son complejos o compuestos cuando tú lo compones ¿qué es lo que significa? si no de aquí no de aquí punto ah lo que pasa es que los extraterrestres se ven como la película eso es por lo que te vendieron ¿verdad? como un tío ¿verdad? mira la cultura popular bombardeando constantemente ya tiene la gente un poquito ofuscada en ese orden y cree y ve y asimila y precisa que las cosas son tal cual las vio en televisión marco el chino me tiene hace rato aquí usted no lo ve porque estamos bueno estamos en internet ahora mismo el chino tiene hace rato aquí haciéndome una pregunta ah perdón antes que se me escape que dijiste al principio que te iluminara con el tema de el calor o la calor el vocablo en castellano calor es denominación masculina el calor el calor hay 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 algunas regiones en México y también al sur de España me dicen la calor pero son muy regionalistas ok es incorrecto decir me duele la calor es correcto es el calor el calor como el agua porque el agua y no la agua porque la denominación original de agua es líquido y líquido es sustantivo masculino que bueno marco nos quedan cuatro minutos y yo quiero aprovecharlo en un sentido porque el chino hace rato me está haciendo una seña parece una mea que el chino no se atreve él te quería preguntar hace rato el idioma no lo ayuda mucho si realmente la ley de cine ha llenado la expectativa o sea de los dominicanos todos y si el porcentaje de películas que se realiza tú decías que Hollywood está en crisis en este momento ¿cómo está la república dominicana? o sea la república dominicana sigue produciendo la cantidad de películas que venía generando durante todo el año aporta realmente la ley de cine ha resuelto un problema háblanos un poquito de eso la ley de cine funciona y realmente quien la creó tenemos que ser honestos fue en la época de Leonel Fernández y ya pues ha avanzado bastante sobre ese particular hay que hacerle algunas actualizaciones no correcciones actualizaciones para adecuar los tiempos de hecho la actual incumbente Mayra Gorileva Gorileva el apellido de ella Gorileva sí ella ha logrado ha logrado conexiones con países tradicionales cinematográficos para que vengan a rodar a República Dominicana esa ley es un copy page no 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 un borrón desde cero adaptado a este país porque nosotros no podemos pretender ser Hollywood que tiene ciento y pico de años ya hollywoodense ya cinematográfico ahora que podemos vender como país que las locaciones más interesantes existentes en el hemisferio se encuentran aquí por eso uno de los estudios más antiguos de Europa Pinewood vino y se instaló por casi trece años para que vuelva a ir redondo la gente no lee ni se documenta el estudio más viejo de Inglaterra estuvo aquí presencia trece años ahí en un andolio y lo quitaron terminaron ya la sociedad y ahora la antica Films se va a independizar y va a seguir con las instalaciones pero las instalaciones están ahí no están ahí ya no va a ser administrado por Pinewood sino ya por por personal dominicano que pasó trece años preparándose pero es un problema personal dominicano cuando viene a ver ahorita muda la familia no lo que pasa es hay una chelcha hay un colgador hay un colgador se educaron se educaron de aquel lado del charco ya correcto y se manejan con ese estandarte si correcto usted tiene una empresa usted no puede permitir que todos los días en la empresa en su oficina llegue el hermano suyo el primo el muchachito el sobrino la mujer porque entonces en que estamos el lugar de trabajo el lugar de trabajo el área familiar es para esos fines ya un buen día como el joven hoy que está de cumpleaños el gerente de la empresa quiere que la esposa llegue o los muchachos ya es otra cosa pero tú no puedes recibir a los clientes en un ámbito familiar donde usted está brindando un servicio yo fui ayer a averiguar cuánto costaban los plásticos de mi motor y un tipo me ve entrando y él entra y no me hace caso cuando él me ve mirando sale y yo le dije a él que usted pensó que yo venía a buscar aquí caramelos porque aquí lo que venden son motores es este el único sitio o concesionario en la romana donde venden motores no pues mira quizás perdiste un cliente hoy él sabe ojalá no está escuchando ahí en la avenida y me fui y lo compré a otro lado así es porque no saben manejarse no saben dar servicio cuando tú vas a pagar tu dinero no porque tu dinero va a dar más que todo el mundo sino es que el servicio tiene que ser personalizado mira allá abajo ese gran centro comercial que no vamos a decir el nombre que usted sabe muy bien cualidad tiene 17 cajeras si te toca una con cara de pocos amigos atiéndete con otra porque te va a transmitir esa energía eso es así oye y usted que está pagando no tiene que ver la cara a nadie de molestia porque no me relevaron u otra cosa que no están para eso no es que te estén sonriendo porque son payasos es dar el servicio y voy a tomar la palabra a Chino ahorita que decía algo de la actual administración municipal tiene una visión amplia definida para que este pueblo recupere el esplendor que perdió en años atrás bien este pueblo siempre lo han dicho la gente de fuera el romanense priva en privón porque se cree que es que todo el tiempo ha sido así cuando las zonas francas estaban aquí en su mejor momento los jueves y viernes aquí había dinero señores los prestamistas estaban contentos entre lunes y miércoles tú puedes pedir literalmente lo que tú quisieras porque había efectivo y yo estaba contento lo que había cobrado esto hace lo que tú quisieras este ha sido siempre un pueblo progresista ok pero al que le duele esto se necesita es pensar de manera objetiva olvidarnos de colores y que esto eche para adelante vamos a dejar de pendejada eso es así hermano que bueno te quiero aclarar que lo vi el de yo estaba contento también como yo trabajaba en zona franca yo estaba cobrado pero mi hermano hasta la tarde oye que dijo el cumpleañero había dinero tú sabes que dijo el cumpleañero que dijo así que hay que traerlo oficial marco usted quiere que la oficial un día vamos a ver un acuerdo en la parte económica yo voy a tomar la palabra marco donde el dice de la atención al cliente estamos pobres en eso pero mira por el suelo mi hermano yo fui a un sitio la misma acera ahí donde sacan llave en la esquina de dios hombres en la esquina y el muchacho uno hablando uno hablando y el que jugaba jugando ni siquiera respondiendo mensajes jugando doctor Ferri con Enriquillo si ahí mismo y después y él jugando con el teléfono y después se queja de que no le llegue el cliente pero toma atención después se queja de que no le llegue el tipo dígame pero él tiene aquí el último del Playstation y otra cosa que la empresa la empresa cambia mucho el personal después que tú hagas un personal lo instruye entonces la persona se va de una vez entonces tiene que entonces el empleado del servicio no captó lo que tú le enseñaste brevemente Marlon el gerente el dueño el propietario tiene que invertir en su capital humano que es el primer activo de cualquier empresa hay una no voy a decir el nombre está en Enriquillo con Bienvenido Creales ahí en Sequina ese caballero cuando él ve que no funciona saca a los empleados y cada vez que tú llegas te reciben como que tú te sacaste la loto buenas tardes bienvenido hasta el sitio tú dices en qué le sigo señor yo ando a buscar donde aquí está el pasillo de los cereales allá señor eso es servicio mi hermano no tanto eso un tipo que puede ser más caro ya por el servicio tú tú vas a volver y lo vas a recomendar bueno qué bueno qué interesante conversar con Marco Sánchez en la Marqueta está con nosotros aquí en esta oportunidad y agradecerle su participación yo de cuándo me lo voy a invitar no tengo cuarto pero de cuándo me lo voy a invitar cuando yo cuando yo yo te agradezco cuando yo tenga algo yo le doy algo te agradezco la invitación y para mí un placer como el joven que está de cumpleaños que pidió que volviéramos ese es su regalo de cumpleaños siempre estaremos prestos para brindar lo mejor de nosotros una comunicación seria objetiva y plural qué bueno Mario mándale el link a Marco para que él lo vea bueno pues gracias a Marlon Vázquez gracias al chino que está con nosotros a Mario que el señor le regale un día una tarde una noche un día completo lleno de emociones y de cosas lindas verdad y a Marcos muchas gracias por estar con nosotros hay otra persona aquí pero yo no me emociono a su nombre no hay que tener ese DNI DNI pues nos vemos mañana Dios mediante pórtese bien el programa que finalizó es un espacio pagado los comentarios emitidos en el mismo un espacio pagado